Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Tamaulipas la sexta reunión del Gabinete de Seguridad, en donde evaluó los primeros 100 días de estrategia de seguridad en el Estado. En Reynosa, Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la sexta reunión de evaluación de seguridad en el Estado. El secretario de Gobernación señaló que como parte de la estrategia de seguridad está la prevención de delitos. Se determinó que todas las regiones, con todos los mandos, también trabajaran en este esfuerzo en materia preventiva, en escuelas, en centros laborales, en empresas. Osorio Chong reconoció la participación de la ciudadanía para combatir la violencia. Más de 8.900 denuncias que se han encontrado a partir del 13 de mayo para acá, el 97% se han investigado y han servido para dar con delincuentes, para evitar incluso muchas de sus acciones. Con este incremento en las denuncias, Tamaulipas pasó de ser el lugar número 21 a ocupar el tercer lugar en participación ciudadana ante la violencia, lo que demuestra una confianza ante las autoridades. El gobernador Egidio Torrecantú recordó que en Reynosa nació la estrategia de seguridad Tamaulipas el 13 de mayo de este mismo año y que en este lapso se han tenido avances importantes. Venimos evaluando, analizando, estableciendo nuevas metas, todas, todas, en pos de lograr la tranquilidad y la paz de los tamaulipecos. Las cosas sin duda alguna están mejorando y están mejorando de una manera muy buena. En la reunión estuvieron los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz, el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García y el Director General del CISEN, Eugenio Dimas. Con información de Jaciel Rubio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.